Estoy sumergido en un envase Creo que eso es normal entre mi clase Me atraes hoy, no puedes ver Te voy a extorsionar Tengo dos pasajes a mi casa Con fuerte inclinación hacia las brazas Decides tú, hagamos hoy Realidades de sueños Si sabes cómo me pongo Vuelves a llamar Nunca me dijiste ayer No me lloró nada 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 Gracias por ver el video.